que también es asesor del Consejo Nacional de Seguridad y Salud que apoya también mucho en aceptar psicólogos especiales que no va a ayudar mucho en el proceso interior igual el ingeniero de salud también va a tener a que tiene esa fea de exposición en el sentido de que no quiero tener más dejarla comer a Carmela para que me tocas con la avenida y me tocas con la avenida y me tocas con la avenida a mí me tocas con la avenida todos ustedes los días con todos el representante CECIL destinada a Uriana domingo cabrera como representante a nivel nacional del Departamento de la Administración Social y también el Secretario General de la Comunicación de Trabajadores Estratales de la SEDE estimado Juan Luis te ha dicho una bienvenida aunque no soy del cipote pero somos todos hijos de Perú es una promesa que cuando estuvimos hace 15 días atrás no recuerdo que queríamos hablar de un tema muy importante que es la seguridad y salud del trabajo y básicamente porque la salud es un derecho humano y porque nuestra ley la 27.9.83 que como les decía pues seguramente la van a recargar como que van a exponer fue una ley ganada por los trabajadores y las trabajadoras principalmente por la CQTP esto se presentó al gobierno de Ana García pero solamente la recibió y no fue promulgar lo promulgamos o se promulgó en el gobierno de la Junta y nos entregaron a los trabajadores de la CQTP la cual había sido propuesta por la Comunicación General de Trabajadores de Perú pero no pasó de un año e inmediatamente los empresarios la Comunicación y básicamente la Cámara de Comercio exigieron su modificación de cinco artículos y una más del artículo 168 del Código Penal entonces ellos no quieren que exista una ley de prevención ni menos de protección al trabajador y a la trabajadora porque supuestamente somos un costo por eso es que nuestro trabajo con muchos problemas con muchas circunstancias tal vez negativas para poder dar a conocer a la trabajadora y a la trabajadora esta ley qué es lo que contiene cuáles son las capacidades y las cualidades de esta ley para nosotros encoderarlo y obviamente hacer extensivo formando los comités paritarios y formando los consejos regionales de seguridad y salud del trabajo y obviamente toda esa información hacerlo llegar al Consejo Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo en el cual el compañero Rodrigo Cabrera también es representante de nuestra central ante este Consejo Nacional de Seguridad y Seguridad y Salud del Trabajo que es un espacio tripartito en donde están los empresarios o los empleadores están las centrales sindicales y está el gobierno entonces ahí es cuando nosotros tenemos que hacer llegar todos los problemas y también las sugerencias para que se mejore esta ley en ese esfuerzo compañeros y compañeras hemos venido nosotros bajando a muchas bases yendo a muchas provincias estableciendo coordinaciones estableciendo coros seminarios y es un esfuerzo pues de la central por ello es que el día de hoy 22 de diciembre y a próximas a fiestas navideñas y al año nuevo hemos creído conveniente dado el tiempo que se nos agota está nuevamente acá en Chimbote y encomendarle a compañeros y compañeras que lo que ustedes aprendan por lo menos dos o tres tienen que conocer se les va a entregar un CD a cada uno de ustedes al final pues donde está todo lo que se entiende a la ley las comunicaciones y obviamente a dos pa' a dos cuantos años de asistencia de nuestra ley de seguridad de salud de trabajo que debemos pues nosotros tener y aprender lo que significa este derecho a la vida a la seguridad y obviamente cómo protegernos ahora mañana nuestra salud y nuestra seguridad en ese contexto compañeros y compañeras agradeciendo las instituciones que están acá me permito y tengo el honor de inaugurar este foro de las políticas de seguridad y salud en el trabajo en el cual vamos a nosotros tener unas exposiciones muy ricas pero que tenemos como les encargo llevarnos más a nuestros sindicatos más a nuestros compañeros para que también tengan conocimiento por ello declaro con inaugurados y antes desearles una feliz sanidad y un próspero año nuevo a nombre de la Comuneración Teclada de las Bajaciones de Perú y específicamente el compañero Mario Mamá ellos están muy preocupados porque lamentablemente esa ley realmente quieren codificarla y si es que vienen otros gobiernos que ya sabemos quiénes son los que están apostando posiblemente quieren desaparecer esa ley pero si nosotros estamos suelos en cada uno de los comités paritarios en los consejos regionales va a ser difícil y por qué no decir imposible que harán nuevos cambios y que nos quiten esta ley muy buenos días muy agradecida por su presencia y vamos a escuchar las ponencias que están con nosotros que hemos elaborado este programa muchas gracias aplausos aplausos aplausos